Ellos dirán que el fracaso te alcanzó Tal vez te hieran más veras que aún estarás en pie Que por la fe no has de caer Y si no ves la puerta abierta para ti Abre los ojos de la fe y corre sin dudar Que Dios hará donde no hay Porque yo sé que aún hay piedras que me remover Y te levantará, hoy sueños resucitarán Lo creo porque sé que no hay dificultad en él Tus mares abrirán Porque lo hará otra vez, su nombre es el gran Dios Hoy le creo porque sé que no hay piedra de Dios Y Dios lo hará otra vez Ahora que tu corazón se parte en dos Que tu familia no está en pie y va sin dirección No dudes en llamarlo a él Mi Dios es fiel Es tu abogado, tu sostén Sé que está obrando a tu favor Y hay fe que agrada a Dios Por esa fe no has de caer Porque yo sé que aún hay piedras que va a remover Y te levantará, hoy sueños resucitarán Le creo porque sé que no hay dificultad en él Tus mares abrirán Porque lo hará otra vez, su nombre es el gran Dios Hoy le creo porque sé Que si milagros hizo ayer ¿Por qué dudar de su poder? Si él dijo estas señales Seguirán al que pueda creer Porque yo sé que aún hay piedras que va a remover Y te levantará, hoy sueños resucitarán Lo creo porque sé Que no hay dificultad en él Tus mares abrirán Porque lo hará otra vez Su nombre es el gran Dios Hoy le creo porque sé Que mi fe agrada a Dios Mi Dios lo hará otra vez Jesús Que mi fe agrada a Dios Y Dios lo hará Otra vez Su nombre es el gran Dios Más En la vida Si él es el gran Dios Que no hay ningún Señor Estás